Varias nacionales haitianas que les fueron retenidas sus mercancías, la policía municipal exigen la devolución total porque alegan que las mismas son robadas cuando llegan al ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Mientras que José Ariel Rodríguez, encargado de estos asuntos, asegura que las mercancías están completas, por lo que serán desvueltas a sus dueñas cuando éstas cumplan con las normativas de la ciudad. No, sabemos que la alcaldía está trabajando con lo que es la liberación y la recuperación de los espacios públicos. Estos nacionales haitianos estaban ocupando las aceras del hospital, donde hemos tenido varias denuncias de la dirección del hospital, donde ellos ocupan la acera y nadie puede pasar. Como ustedes pueden ver, pueden enfocar ahí están toda la mercancía con sus nombres y aquí tenemos el desglose de lo que se le introdujo a cada uno de ellos. Ahí están los desgloses, por ejemplo a Joselic le introdujo 48 pares de chacleta, 75 piezas de ropa, eso es entre pantaloncillos, medias, etc. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.